Antes de despedirnos el día de hoy, les queremos recomendar un sitio de comidas en el sector Las Galerías. Precisamente la Higüepuerca estuvo allá. Los dejamos con la sección La Merienda. ¡Hola, hola! ¡Les voy a mostrar el sorprendimiento de cebolla! ¡Mentira, Alpo! ¡Esto huele muy rico! Amoros, vengo por aquí en La Galería porque les voy a mostrar otro lugar espectacular. Un lugar maravilloso. Se cayó la cebolla. Unas comidas riquísimas, amoros. Ustedes dirán que últimamente les está hablando mucho de comida, pero es que son puntos deliciosos que la gente no conoce. Para que ustedes vengan y prueben las delicias que tienen los emprendedores del municipio. Antes que naíta, gracias a todos los que están mandando esos mensajes tan lindos diciendo que les encanta este proyecto de La Merienda. ¡Sí, sí, sí! ¡Sigamos, pues! ¡Ay, bueno, mi gente linda de La Merienda! Vea, yo estoy volviendo aquí esta carne esmechada con este hongado que huele. ¡Aquí! Donde se vaya este aroma para las televisoras de ustedes, hemos dicho, se vienen a jartar aquí. Y estoy con mi amiga La Gorda, Linis. Hola, mi amor, ¿cómo están? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, mi amor. Vea, resulta que hoy en La Merienda vine a mostrarle a todos los televidentes del mejor programa de Sonosón TV que es este. Este emprendimiento tan bonito, mi amor. Cuéntenle a la gente en dónde está ubicada, qué es lo que vende y qué días está. Cuéntenles de una. Pues estamos acá en toda la galería. Todos los días de 4 de la tarde, por ahí a 7, 8 de la noche. Bueno, mi amor, ¿y usted qué vende acá? Que yo estoy hongado tan rico, aquí se lo estoy revolviendo. Me colocó a trabajar la otra. Cuéntame usted qué es lo que vende acá con esto tan rico. Vendo patacones con carne esmechada, arepa con carne esmechada, arepa y queso. Deliciosa. ¡Ay, qué belleza! Amor, ¿y esas empanadas? Empanada de pili y queso. ¡Ay! O sea que no es la empanada normal, pues es que venden en todos lados. Oigan a esa, ¿qué hijos pueden ir? ¡Ay, me encanta! Vieron que toda la gente que está aquí en este programa súper avispada. Vea, amora, empanadas de piña y queso. Oiga, una cosa deliciosa, que las encuentran aquí, donde la gorra. Oiga, una cosa espectacular, mi amor. Bueno, y si la gente quisiera pronto un domicilio, esto usted se lo podría mandar. También. Sí. ¿Y a usted de dónde le salió, pues, cómo está esta idea de vender estos productos tan ricos? ¿De dónde le surgió como esto? Cuénteme, a ver. No, pues a mí la verdad siempre me ha gustado la cocina. ¿Siempre le ha gustado la cocina? Sí, me gusta, pues, sí. Me gusta todo esto. Y este es su sustento, ¿cierto? De aquello que usted... Amores, ya vieron. Gente emprendedora maravillosa que, miren, empiezan a trabajar con estos negocios. ¿Y cómo hace de comer tanto? Yo en esto la veo ya por allá en un local, mejor dicho, vendiendo de todo. Porque esto se ve delicioso. Mi amor, ¿y la arepita de queso? ¿Usted la hace, usted la amasa o tiene alguien que le amase la arepa? Pues la de queso. La arepa de queso sí también me la amasan, claro. ¡Ah, qué belleza! No, una señora, se la compra una señora. ¡Ah, una señora le vende ya la arepa amasada! ¡Ay, me encanta! Mi gente de la merienda, estos productos, sobre todo, son muy naturales, hechos aquí. No son con productos químicos ni nada, ¿cierto? Son productos hechos caseritamente. Bueno, mi gorda, yo sí quisiera entonces probar como una empanadita de estas, porque esas que están detrás de cámara están, que se va, vean. Y ahora, pues, yo no sé, pero yo quiero jartar yo primero. Señor, ¿me va a coger el gallo un momentico? Claro. Cójame el gallo, gracias, qué belleza. El feliz cogiéndome ahí el gallo. Y voy a comer la empanadita para que le mostremos, pues, a todos los televidentes de este, el mejor programa de todos, la merienda. Vamos a probar esta empanadita. Está ardiendo como mi gallo abajo, mi vereda. No, esto es una cosa deliciosa, ¿cierto que sí, amigo? Le manden un saludito muy especial a toda la gente de la merienda. Saludeme especial para todos y por acá los espero. ¡Ay, me encanta! ¡Adiós, rey! ¡Adiós, rey!